Que no debo tener más de un amor Y ser gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que estar en un error Pues no es que amarte ni mi amor es algo más Que no debo tener más de un amor Y ser gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que estar en un error Pues no es que amarte ni mi amor es algo más Como dice Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro a despertar Ella es mi cómplice, la buena de mis sueños Lo regaño es más que amor Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que estar en un error Pues no es que amarte ni mi amor es algo más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro a despertar Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la buena de mis sueños Lo regaño es más que amor Que dorito Y que suene ese rapo ¿Qué os dese пишan? No lo regaño es más que amor Allá es mercury